Por fin ya hay precios de las palomeras de Spider-Man a los de Spider-Verse y también de los vasos coleccionables que venderá Cinemex Además de que les mostraré un pequeño vistazo de lo que serán los coleccionables de la película de Flash también de Cinemex Así es amigos por fin lo que todos estaban pidiendo los precios de las palomeras y los vasos de Spider-Man en Cinemex Así que sin más ni menos vamonos con los precios las palomeras van a tener un costo de $419 pesos cada una con palomitas incluidas Es decir si nada más quieren llevarse una de estas palomeras pagan esos $419 y les incluyen unas palomitas Pero si quieren comprar un combo va a costar $459 pesos y ese combo incluye unas palomitas grandes, dos refrescos grandes y la palomera 3D Todo eso por $459 pero si ustedes quieren comprar las 3 palomeras así de un solo golpe sin combo ni nada de eso Les van a costar $1200 pesos las 3 juntas prácticamente les saldrían en $400 pesos cada una sin palomitas ni nada Así nada más las 3 palomeras por $1200 y vamonos con los vasos coleccionables esos van a tener un costo de $120 pesos cada uno Así de manera individual si ustedes nada más quieren un vasito con refresco cuesta $120 pesos Pero si quieren llevarse el combo ese va a costar $285 pesos que incluye dos vasos coleccionables con refresco y unas palomitas grandes Todo eso por $285 pesos por lo que si ustedes se quieren llevar la colección de los 5 vasos se gastarían $600 pesos en total Porque cada uno costaría $120 con el refresco incluido de estos no hay un precio así de paquete como con las palomeras Tendrían que comprarlos así con el precio individual de $120 con el refresco incluido Por lo que si hacemos cuenta si se quieren llevar las 3 palomeras más los 5 vasos coleccionables serían un total de $1800 pesos $1200 de las palomeras y $600 de los 5 vasos coleccionables La fecha de venta de las palomeras es este martes 30 de mayo Y la fecha de venta de los vasos coleccionables va a ser este 1 de junio Y no obviamente no va a haber una preventa con tarjeta de invitado especial ni nada de eso Eso nada más es para lo de Disney Tampoco va a ser edición limitada que lo vendan en PocoCinemex No va a ser como el de Lorean Esto se va a vender de manera normal como otros coleccionables En todos los Cinemex Y por cierto también van a estar vendiendo las tarjetas Cinefan Que son de ahí de Cinemex Esas van a tener un costo de $55 pesos cada una Y son 5 diseños Estas tarjetas tienen diferentes beneficios Como 20 boletos y 20 combos a precio preferencial Es decir a precio más bajo pues Para que los usen en un lapso de 6 meses Ya después de eso caducan estos beneficios Y pues bueno ahí están los precios Y la fecha de venta de todos estos coleccionables No tienen que ir a acampar ni pararse tempranísimo Para que alcancen palomeras Esto va a ser normal como con otros coleccionables Ya si el Cinemex al que ustedes vayan es muy concurrido Y ustedes ya le tienen la medida de que llega mucha gente Y compra coleccionables Pues ustedes ya sabrán si se forman tempranito O van en un horario normal Pero eso si yo les recomiendo que si vayan temprano Porque al tratarse de coleccionables de Spider-Man Estos siempre se acaban muy rápido Ha pasado con todas las películas anteriores de Spider-Man Y esto no va a ser la excepción Principalmente por las palomeras Porque la verdad si están muy bonitas Puede que estén caras o baratas O como ustedes vean Pero eso si el diseño y la novedad de juntarlas todas Y formarlas en una sola torre Está de lujo Así que si yo les recomiendo que vayan tempranito Para que no se queden sin sus coleccionables de Spider-Man Y pues bueno lo prometido es deuda Estos son los coleccionables que va a vender Cinemex de la película de Flash De los cuales ya les hablé en un video anterior Pero nada más les había mostrado los figurines Pero aquí les quiero mostrar los vasos Ya que están muy chidos los diseños Principalmente ese de Batman Que recuerda a aquellos vasos de los 90 Que sacó Pepsi Y en esta ocasión como tenemos al mismo personaje Interpretado por el mismo actor Michael Keaton Pues se ve espectacular este vaso Con su figura de ese Batman Y también ahí está el de Flash Que no se ve nada mal Como diseño del vaso Trae el póster promocional de la película Pero insisto en que ese de Batman Está muchísimo mejor Creo que es el que se va a acabar de volada De esto todavía no hay precios Ni fecha de venta Pero estén atentos para que yo les diga Cuando se empiezan a vender Y cuánto van a costar Para eso suscríbanse Y activen la campanita Para que YouTube les avise Cada que yo suba un nuevo video Pues por el momento Eso es todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!